Este miércoles se realizó una reunión con los integrantes del Comando Tripartito en el Hotel Casino Acarabé. Participaron autoridades del Brasil, Argentina y Paraguay. Este tipo de reuniones se realiza cada tres meses con el objetivo de coordinar trabajos para combatir la delincuencia en la triple frontera. Es una reunión que acontece todo mes de las policías de Brasil, Paraguay y de Argentina. En esta reunión, nuestro agregado de la Policía Federal en Asunción, de la Policía Federal de Brasil, también está acá presente con su equipo. El ministro de la Senat del Paraguay también está presente. La cuestión es trabajar para troca de informaciones, de manera que podamos cada vez más hacer la detención de personas que están tentando se esconder acá en la triple frontera. Es muy importante que las equipes de policías puedan conocer y trocar las informaciones. La Policía Federal de Brasil trabaja en la represión del contrabando, el tráfico de drogas y crímenes transnacionales también. El comercio Brasil y Paraguay, el comercio hecho de la manera correcta, no es un problema. Es bueno para Brasil y es bueno para Paraguay. Ahora el contrabando es bueno también para Paraguay y para Brasil. De Brasil participa la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Federal de Brasil, la Agencia de Inteligencia, la Policía Civil, todas las policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!